Tengo dos versiones, el rayado y el gilipollas A uno le importas, al otro se las soplas Uno se pierde entre las hojas de libros antiguos Y el otro ciego a copas armando otro cristo Eh, mucho tonto va de listo Pero insisto, no me conocéis si solo me habéis visto Ni yo mismo tengo claro por qué existo Solo sé que nada sale según lo previsto Soy como Aristóteles buscando el centro Como Sócrates pensando en las estrellas No me he muerto loco, no conozco el cielo Pero siento que me acerco cuando duermo junto a ella En la cama una pantera, Joffran de la jungla Soy la nueva era, montado en un boom-bap Buscan ser famosos en tres días Yo tranquilo, disfrutando de la vida Soy un barco a la deriva, niña, tus ojos mi faro ¿Quién me diría que yo iba a acabar pillado? Mi destino nunca es el planeado Pero bueno, por lo menos ya me voy acostumbrando Estoy al mando, soy un griego en Troya Yo me muevo por valores, no me vendas joyas Se me va la olla si bebo de más Quiero vivir en una playa frente al mar Va, ¿qué más da? Mira, ¿dónde las toman? Las dan todos los que se marcharon Que no regresen jamás Ya, no me importa lo que pase Lo supero, yo es lo plasmo en otra frase Eh, doy mucho más de lo que pides Pero chico, no lo olvides Yo me quedo con quien sigue aquí Quédate con quien te cuide No te flipes, no vaciles Ser humilde va a hacer más por ti Sí, es así No me invento nada La experiencia mi maestra Yo su fiel cobaya La paciencia es la mayor de las virtudes Llegaré hasta donde quiera No lo dudes Tú tienes delante al puto campeón Lo juro, en unos años por mi madre Rompo el marcador Yo, de momento tranqui como Buda Disfrutando mientras ella se desnuda Me desperta o vacilón, cariño Eso no es mi culpa Mis hormonas vitaminan lo que escupo Pero no te culpo Si esto no te gusta Yo, solo busco desahogo ante mi público Que son cuatro, pero cuatro a los que quiero Esos cuatro que tendrán mi apoyo entero De Albacete al cielo De mi boli al mundo Sé de dónde vengo Yo no me confundo, eh Yo no me confundo Yo no me confundo, eh Sé de dónde vengo Yo no me confundo, eh Yo no me confundo, eh Yo no me confundo, eh Gracias por ver el video.